hoy mi vecino el ángel me ofreció esta ps2 slim queréis saber cuánto pague puede acompañarme aún no está esto no llega pronto yo llego antes que el murido de él por ahí viene viene acompañado me van a querer negociar más hoy trae ayuda el ángel me van a negociar me van a negociar me quiere subir el precio vamos a la sombra ahí debajo del árbol que pega una que no vea qué dices ángel cómo va qué pasa chaval qué dices a ver qué me trae un bocadillo de chalami toma ya no veas a ver a ver otra más pato otra más visto las que tengo ahí o no si tengo ya de estas tengo dos ahí en la estantería pero que luego en taja tengo más no me da falta ese rebaja rebaja yo no me tiene que rebajar no un poco del precio no sé a ver lo que dices a ver lo que dice no sé sí sí no pero tú a ver cuánto aguante hay un juego no tenemos que mirar que no esté rayado es verdad es verdad bueno como esté rayado bueno tiene rayitas a ver a ver a ver estaba en 10 si me rebajo un poquito en cuanto me queda ve en cuanto la dejamos entonces en 8 en 8 en 7 en cuanto en 5 tú sí que sabes tu hijo sí que saben en 5 gritos por 5 gritos 5 gritos está bien ¿estás de 5 o 10? ¿qué quedamos? 10 ¿10? ¿10? jajaja playstation 2 computer dm una 70.004 ¿eh? 3 cambios y todo, todo monedas ¿no? madre mía está un poco un poco arañadilla de aquí esta canela ¿no? es sucio ¿no? mira hasta ahora sí que está limpia ¿no? limpia ahora tiene más valor ahora vale más bueno va esta vez no triunfo tanto ¿eh? esta vez no creo que me digan bueno como triunfa bueno chicos ya está a ver cuánto hay aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que no, no jajaja que si le cae quedan 5 euros pendiente eso dilo, dilo aquí quedan 5 euros pendiente eso es, ahí estamos hay que ser legal esta vez le pago lo que vale en vez de con el descuento de 5 del otro día ¿eh? el descuento de 5 lo dejamos para otro día ¿no? a otro día que haya más material ¿no? otro día habrá bueno bueno chicos a disfrutarla merci tío ya sabes ¿eh? cualquier cosa ¿eh? me escribís ¿eh? cualquier cosita que os salga por ahí así videoconsolas, videojuegos esas son mías bueno pues tú díselo a tu padre papá cuando no las quieras se las vende al Tito Flamen mire cuántas tienes tengo bueno una play una switch un dos tres tres ¿tienes la switch? la switch te veis 12 euros por la switch 12 no, está rota ah, está rota pues 8 no, no se me caía al suelo y se rompió un montón pues entonces 6 si es por caída si es por caída pierde valor bueno compa que vaya bien quedamos así ¿vale? cualquier cosa que os vaya saliendo me avisáis y acordaos que quedan 5 euros a cuenta no lo olvidéis nunca en la vida no lo olvidéis en la vida Juanito Juanito está para ir lejos está para ir Juanito ¿te quieres ir a por ahí hasta la piscina? vale chavales me vas diciendo ¿vale? que vaya bien el día vale chavales nos vemos bueno ¿y qué decir? 10 euros esta tampoco ha sido la compra del año porque 10 euros es una Playboy Slim sin mandos a ver si que es verdad que el transformador es especial y aquí está el transformador de corriente uno es fácil de conseguir lo que más vale la consola y el transformador porque mandos hay muchos bueno ¿qué opináis? ¿10 euritos? ¿está bien? ¿o he pringado? ¿he pringado esta vez? ¿o qué? chavales decidme algo dejádmelo en los comentarios un saludo